Hola que tal y bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Final Cut Pro X. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a aprender a utilizar el Timeline Index dentro de este programa. Vamos a abrir el Final Cut haciendo clic acá y fíjense que nosotros tenemos el mismo video que utilizamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Son un par de planos con una música que los planos en sí están puestos bastante al azar. Simplemente están para que peguen con la música y también estuvimos agregando algunos marcadores. Todo esto lo hicimos en el tutorial anterior y les recomiendo que lo vean porque lo que vimos anteriormente tiene algo que ver con lo que vamos a ver hoy. Así que por las dudas chequen el tutorial anterior, tienen la anotación ahí arriba y si no les dejo abajo el link en la descripción. Pero bueno, hoy vamos a ver otra alternativa que nosotros tenemos para organizarnos mejor dentro de nuestros proyectos que es el Timeline Index. Como nosotros vimos anteriormente, puede ser que nuestros proyectos se hagan cada vez más largos, o sea que tengamos una película, un largometraje, un cortometraje, un videoclip, un documental, que tengan más que todos estos planos o que tengan muchísimos planos y que ya se nos complique un poco para organizarnos, ¿no? Que no lo podemos editar todo en un día. Entonces para ese tipo de problemas nos viene bien tener recursos como para organizarnos mejor. A ver, el Timeline Index es este botón que nos aparece acá abajo y lo que nos va a mostrar es todos los objetos de absolutamente todo lo que aparece en el proyecto. Es una muy buena manera de encontrar cosas dentro de nuestro proyecto y de ubicarlas para después modificarlas o lo que sea. Vamos a hacer clic ahí y lo vamos a ver. Recuerden, está acá al costado izquierdo. Le hacemos clic y lo encontramos. Fíjense que esto tiene absolutamente todo organizado de la manera que nosotros querramos. Vamos a desestructurarlo un poco así lo podemos entender bien. Para empezar nosotros tenemos una buscadora, o sea una barra para buscar ítems, ¿no? Donde nosotros ponemos cualquier cosa y nos va a buscar algo que tenga eso. Por ejemplo, a ver, vamos a poner Zep y ven que ahí tenemos la intro de Zepfilms que es la que aparece acá. Fíjense, vamos a hacerle clic y van a ver que nos marca justo donde está la intro. Así que de esta manera nosotros buscamos las distintas cosas. No es simplemente una barra para buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Acá abajo tenemos tres tabs distintas que son Clips, Tags y Rolls, ¿sí? Vamos a ver qué es cada uno. Bueno, los clips es obvio. Son simplemente los clips que nos aparecen acá con el audio y el video, ¿sí? Entonces nosotros acá podemos ver los distintos clips. Por ejemplo, acá tenemos el primero que ven que cuando nosotros le hacemos clic nos lo marca, ¿no? Ahí está marcado. Después vamos acá y nos marca este. Después vamos al de acá y nos lo marca. Y de la misma manera nos lo busca con el timeline, ¿no? O sea, nos manda al lugar exacto donde está ese clip, ¿no? Fíjense, yo selecciono este, por ejemplo, y nos manda hacia ese clip. Cosa que nos viene bastante cómodo. Recuerden, esto viene mejor todavía cuando tienen un proyecto muy, muy largo y es complicado encontrar un clip o cosas así. Esto nos puede ser bastante cómodo. Acá, por ejemplo, nosotros podemos organizarlo. Fíjense que hay tres botones donde podemos pedirle que nos lo organice por video, audio o titles. O sea, texto, ¿no? Entonces si nosotros ponemos video van a ver que este, por ejemplo, va a desaparecer porque nos está organizando solamente los videos. ¿Ven? Ahí desaparece todo el sonido y aparecen solo los videos. De nuevo, si tienen un montón de sonidos que molesten, les viene bien para organizar esto. Si están buscando un audio en particular, bueno, apretan audio y encuentran todo esto. ¿Qué sé yo? ¿Están buscando un efecto especial de audio que no encuentran? Bueno, se fijan si lo tienen acá. Y por último, los títulos que son el texto. Como nosotros acá no tenemos ningún texto, no nos aparece nada, pero si ustedes tienen alguno, les irá a aparecer, ¿no? Esto en cuanto a la tab esta de clips. Recuerden que tenemos los clips con las distintas opciones y los distintos botones para organizar. Después acá tenemos tags, que obviamente se refiere a los tags que nosotros ponemos en el evento. No sé si se acuerdan. Esto lo vimos en los primeros tutoriales, así que fíjense cualquier cosa. Pero nosotros tenemos acá los tags, ¿sí? Y en los tags nosotros tenemos marcadores, tareas, los keywords que nosotros utilizamos. Todo aquello que nos sirva para marcar algún tipo de característica en especial, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos el keyword de corto 1, que se refiere a todos los que pertenecen a este corto, ¿no? A este corto que aparece acá. Entonces, todos los planos que tienen que ver con ese corto nos aparecen ahí. Esto, de la misma manera, ustedes pueden organizarse con, qué sé yo, si tienen un documental, pueden poner entrevistas a tal persona y les aparecen todos los planos que son entrevistas a tal persona. Si no se acuerdan cómo hacer keywords, les recomiendo que lo vean en los tutoriales anteriores. Pero básicamente, ustedes hacen clic acá en la llave dentro del evento y le asignan el keyword que ustedes quieran. Como pueden ver, ustedes también tienen los marcadores y las tareas acá, que es lo que vimos en el tutorial anterior. Fíjense, ahí están la escena 1, que yo me marqué ahí. Después tenemos la escena 2, que me la marqué ahí. Y esto está bueno para, si de golpe ustedes tienen muchas escenas, apretan acá y se fijan por cada marcador donde tienen sus escenas. Es simplemente una de las cantidades de cosas que le pueden llegar a servir cuando ustedes están usando marcadores o cosas similares, ¿no? Como ven, acá de nuevo podemos organizarlo por las distintas opciones. Fíjense que, por ejemplo, acá nosotros podemos organizarlo por marcadores y ahí me aparecen escena 1, escena 2, escena 3. Y si ustedes se organizaron por escenas, los marcadores, esto puede resultarles bastante cómodo, ¿no? También podemos organizarnos por las keywords que usamos. Fíjense, esto está bueno. Fíjense que tengo corto 1, corto 2, intro, ahí está. Entonces podemos buscar los distintos planos de cada una de las cosas que usamos, ¿no? Este plano, por ejemplo, pertenece al corto 2, este otro pertenece al corto 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes lo pueden organizar como quieran, ¿no? Yo les di el ejemplo del documental donde ustedes ponen entrevista a tal persona y pueden encontrar todos los planos que utilizaron de la entrevista a tal persona, ¿sí? Esto es un ejemplo de los varios que pueden utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos una keyword que es la intro, que vendría a ser la intro de Zepfilms que aparece ahí, ¿no? Perfecto. Ustedes también dentro de los eventos, esto creo que también lo vimos, pueden generar keywords inteligentes, ¿sí? Que son keywords que se asignan solas a determinado tipo de video. Entonces acá nosotros lo podemos buscar acá mismo, ¿no? Entonces ahí tienen el botón para buscar los keywords. Acá tienen las tareas para buscar las tareas incompletas, ven las que están de color rojo. Esto lo vimos en el tutorial pasado y esto les puede venir muy bien si ustedes terminaron de hacer una edición y dejan para mañana un par de tareas para hacer y acá las tienen todas organizadas, ¿no? Entonces esto está muy bueno. Fíjense que, por ejemplo, nosotros ayer a la noche estuvimos editando y nos marcamos algunas cosas. Como, por ejemplo, acá tenemos una nota que dice, a ver qué tenemos que hacer, dice cambiar plano, ¿no? Entonces nosotros ayer dijimos, bueno, vamos a cambiar el plano, nos lo anotamos para hacerlo mañana. Y hoy estamos editando y vemos que tenemos que cambiar el plano. Bueno, entonces ahí le cambiaremos el plano y lo marcaremos como completo. Pero lo que tiene de bueno el timeline index es que nosotros podemos buscar una por una y esto nos viene muy, muy bien. Entonces al día siguiente nosotros vamos al timeline index, buscamos todas las tareas que nos marcamos y las vamos completando, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno que aparece acá en el sonido y nos dice bajar volumen. Bueno, lo bajamos así simplemente utilizando esta herramienta. Ahí está, lo bajamos un poquito. Cuando estamos contentos lo ponemos como una task o una tarea o una nota que está completa, ¿no? Entonces le hacemos clic ahí y fíjense que desaparece, ¿no? Porque acá tenemos marcadas las tareas que están incompletas, ¿sí? Y después en el otro tenemos las que están completas. Fíjense, ahí está. Bajar volumen ya está seleccionada y terminada, ¿no? Entonces ahí tenemos las tareas de nuevo y tenemos esta que se llama cambiar plano, ¿no? Entonces vamos acá, cambiamos el plano, supónganse que lo terminamos de cambiar, ya está, lo anotamos como que está completa, ¿no? Enviar a motion, tenemos este acá que lo dice ahí. Si quieren pueden mover esto para ver un poco mejor lo que tienen en cada tarea. Dice enviar a motion, bueno, agarramos el plano, lo enviamos a motion, le aplicamos el efecto que queríamos aplicarle en motion, lo traemos de nuevo al final cut y una vez que terminamos lo marcamos como completo, ¿sí? Después tenemos acá una que dice corregir color. Bueno, agarramos este plano que hay que corregirle el color y vamos a buscar algo para corregirle el color. Vamos acá a nuestro inspector, vamos a agregar alguna corrección de color, qué sé yo, vamos a corregirlo así rápido. Y ya está, tenemos el color corregido, entonces lo marcamos como que ya está hecho. Perfecto. Entonces acá tenemos agregar fundido a negro. Claro, porque justo estamos terminando, hay que agregar un fundido. Bueno, efectos de transición también lo vimos en tutoriales anteriores. Así que vamos a agregar acá un fundido a negro, ¿no? Entonces vamos a ver, acá tenemos el cross dissolve, esto es simplemente para que tengan de ejemplo, ¿no? Ahí está un fundido a negro, perfecto. Entonces le hacemos clic ahí y ya tenemos el fundido a negro. Entonces vamos a ponerle que ya está, perfecto, y ya están todas completas. Y después si queremos hacer una revisión, las tenemos todas marcadas acá, ¿no? Entonces nosotros tenemos para ver todo, ¿no? Corregir color, supónganse que lo vemos y decimos, ah, bueno, pero nos olvidamos de corregir tal cosa, entonces la volvemos a marcar, bueno, básicamente entienden más o menos cómo funciona esto. Esto puede ser muy, muy cómodo para este tipo de trabajos, ¿no? Porque hasta ahora nosotros siempre hicimos ejemplos bien cortos que funcionen con uno o dos planos y no mucho más, pero cuando están trabajando a nivel más grande, con tareas más mayores y con un proyecto con muchísimos planos, este tipo de cosas los pueden ayudar muchísimo, ¿no? Vamos a ver el último. Bueno, el último de estos botones son los capítulos, que como acá no tenemos ninguno, bueno, no hay nada, ¿no? Esto lo vimos en tutoriales anteriores, así que si ustedes tienen capítulos les aparecerán ahí, ¿no? Vamos a poner de nuevo todos y ahí están todas nuestros tags, ¿no? Que pueden ser marcadores, keywords, etcétera, ¿sí? Finalmente nosotros acá tenemos la última tab, que es la de roles. Y esta es la más simple de todas. Lo único que tiene es el video, ¿sí? Que nos marca todos los archivos de video y que nosotros podemos desactivar, ¿no? Si nosotros queremos escuchar solamente el audio y no ver el video, vamos a apretar este botón y ya está, no podemos ver los videos. Fíjense cómo nos lo marca todos de un color gris, quiere decir que están desactivados. Ahora, fíjense que estos no están de color gris, ¿por qué? Porque estos de acá tienen lo que se llama el diálogo. El Final Cut reconoce como diálogo todo aquello que sea sonido dentro de un video. Estos videos de acá, como pueden ver, no tienen sonido, entonces nos los desactivó. Pero todos los que tienen diálogo, que son estos de acá, o sea, los que tienen diálogo no se refiere a personas hablando. Se refiere a cualquier sonido que esté dentro del video, ¿sí? No sonidos externos, sino sonidos internos al video. Entonces estos videos, por lo tanto, no están desactivados. Si nosotros los desactivamos, los podemos desactivar desde ahí. Esto nos puede venir bien si estamos buscando determinados planos o si estamos organizándonos y cosas así, que necesitemos escuchar solo el sonido o que querramos desactivar todos los videos un segundo para escuchar algo o desactivar todos los efectos de sonido. Fíjense que está de color verde, por lo tanto, efecto de sonido. Y le hacemos clic ahí y se desactiva, ¿no? Entonces ahí ya tenemos desactivado el sonido y podemos escuchar solamente los sonidos internos al video, que también los podemos desactivar, o simplemente ver el video mudo, ¿sí? Sin ningún tipo de sonido. Fíjense, ahí tenemos desactivado el sonido en todos los aspectos. Es una manera muy buena de activar y desactivar ciertas partes de nuestro proyecto. Y nos puede venir bien para distintas cosas. Así que bueno, acá tenemos las tres tabs completas. Es muy, muy simple. Puede servirles mucho para cuando están trabajando con proyectos grandes. Es una manera de organizarse. A mí la verdad que me resulta muy, muy cómoda y por eso la quería compartir con ustedes. Pero bueno, espero que este tutorial les haya servido. Si les gustó, por favor, no se olviden de ponerme un like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que si tienen ganas de contactarse conmigo para pedirme algún tutorial en particular o lo que sea, lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter o Google+. Para todo lo demás tienen mi página web que es www.cepfilms.com Muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo la semana que viene.